¿Cómo te sientes? Porque claro, es que la gente espera mucho de un concurso tan mítico, ¿no? Pues a ver, nosotros lo que vamos a hacer es mantener la esencia de ese concurso y al final el mítico empezó, ahora va a cumplir 20 años desde que empezó la Antena 3, vuelve a casa. Y nosotros al final lo que estamos haciendo es trabajar en la misma línea, el espectador que vaya a ver el concurso al final va a seguir siendo el mismo, pero con un toque personal, un toque nuevo. ¿Y yo cómo me encuentro? ¿Qué es la pregunta? Pues empezando, poco a poco. Ya hemos empezado con las grabaciones y encontrando también mi sitio, porque al final es un cambio de formato, un equipo que lo tiene de la mano y yo adaptándome a él. Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien, la gente que ha venido ya es gente grande, tenemos gente compartida que la tienes en tu equipo también, y muy feliz y con ganas de que se estrene. ¿Cómo fue tu primer día? Pues el primer día fue largo, porque al final, claro, entre la mecánica, que yo sí que había visto el concurso alguna vez, pero claro, cuando te pones ahí a los mandos y entre que fallan cositas, y yo me equivoqué 20 veces, pues bueno, se hizo un poquito largo. Pero luego nada, ahora, por ejemplo, ya estamos grabando dos, tres días por semana y ya fluye todo bastante mejor, ¿no? Pero bueno, también ese momento mítico de enfrentarte al rosco, que es muy divertido y yo creo que está quedando una cosa chula. Ajá, me han dicho que cuando volviste a casa el primer día coincidió con el aplauso de las ocho. ¿Tú crees? Madre mía, se han enterado todo el barrio. Tal cual, tal cual, porque además era el primer día, ¿eh? O sea que salía, bueno, salí tarde, porque entré por la mañana, imagínate, y llegué a casa pues a las ocho menos un minuto, y mientras me despedí del compañero que me llevaba, o sea, fue salir, poné un pie en el suelo y todo el mundo aplaudiéndome, mis vecinos, que además da vergüenza, ¿no? Que te conoce, y digo yo, hostia, tan bien lo he hecho, porque yo pensaba que era una cosa medio regular, ¿no? Pero sí, sí, eso me dio subidón para el día siguiente. Oye, yo recuerdo cuando hice el cambio de cadena, cuando me vine de 4 Antena 3, que pasé uno de los momentos con más nervios, yo creo, de toda mi vida. ¿Qué tal lo has pasado tú con el cambio de cadena? ¿Te ha quitado mucho el sueño? ¿Has tenido tics nerviosos? Sí, bueno, al final son ciclos, ¿no? Yo he agradecido, por supuesto, en este caso a Televisión Española, pero muy, muy agradecido a Antena 3 por haber apostado por mí en un formato tan mítico como este, ¿no? Entonces, al final, yo creo que se han hecho las cosas bien, y mi entrada en Antena 3 ha sido reencontrarme con compañeros que dejé también en su día con mucha pena, porque al final dejan muchos amigos en todos sitios, y la pena ahora mismo es no poder abrazarnos, ¿no? Y reencontrarnos como realmente queremos. Pero bueno, sí, es lo que tú dices, los primeros días con un pellizco en el estómago, y hablando mucho con mi mujer, a la que tengo loca, porque ensayo todos los roscos con ella, o sea, ella tiene un vocabulario exquisito ahora que no tenía antes, ni ella ni yo, y ahí estamos, ¿no? La verdad que, bueno, ya completamente he adaptado y ya te digo, ahí esperando que llegue el estreno. ¿Y qué tal va lo de hablar muy deprisa? ¿Lo llevas bien? Yo hablo muy deprisa. Aquí el kit es hablar deprisa y que se te entienda. Claro, claro. ¿Cómo vas a hacer con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar? Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no?, con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate, y a mí me encanta que surja ese debate, manteniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. O sea, que a partir de ahí a disfrutar. Y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no? Si Antena 3 te llama, es para que seas tú y no seas un muñeco. A mí me pasa igual, sí. Ya quedamos y lo comentamos con la verdad. ¿Alguna vez te has sentido así, tratado como si fueses un muñeco? No, no. Yo me siento como una marioneta del gobierno. Oye, ¿tenéis idea, Roberto, de cuándo se va a estrenar? ¿Sabéis algo de fechas o no se sabe? Yo creo que hay mucha gente que está esperando hoy que lo digamos. Lo único que te puedo decir de momento y asegurarte es que es en mayo, pero a mí no me han dicho todavía días. Entiendo que será una decisión ahí difícil, pero seguro que es en mayo. Y nada, tampoco es que pueda contarte mucho de los invitados y tal, pero creo que al final vamos a estar a la altura de lo que se espera, de un regreso como pasapalabra y por supuesto con el rosco mítico que es el símbolo y el icono del programa, por si alguien tenía alguna duda. Claro, estoy seguro.